Música Según datos de la Organización Mundial de la Salud, millones de personas en el mundo padecen alguna patología tiroidea y un porciento muy elevado de ellos lo desconoce. De tiroides hablamos hoy en el segmento para la familia y para ello es un gusto recibir esta tarde en Olavana al Máster en Ciencias, Dr. Alberto Quirantes, quien es especialista en endocrinología y también profesor auxiliar del Hospital Salvador Allende. Bienvenido a Olavana y gracias por acceder a nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes a todos. En muchas ocasiones estuvimos aquí a su papá, así es que es un privilegio contar con su presencia también en esta jornada. Es un honor para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes. Doctor, entrando en materia, ¿qué es la tiroides y cuánto puede afectar a la salud? Bueno, la tiroides, la población cubana tiene mucha cultura sobre esta glándula, sobre las enfermedades tiroideas o las condiciones de salud que involucran a la glándula, que ya lo estamos diciendo. Es una glándula endocrina que se encuentra en la parte frontal del cuello, en la parte delantera frontal, por debajo de la nuez de Adán. Ahí se encuentra esta glándula y tiene forma de mariposa. Por eso muchas veces cuando se hace alusión a ella o se representa esquemáticamente, de alguna manera se dibuja o se pinta una mariposa para identificar esta glándula. Y su función principal, o una de las funciones que tiene esta glándula, es la producción precisamente de hormonas tiroideas, que son encargadas de regular la velocidad en la que transcurren todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. ¿Qué patologías en particular pudieran generar, digamos, un funcionamiento inadecuado de las tiroides? Bueno, cuando hablamos, y eso es importante que lo hayas mencionado, Sandra, porque invocaste la palabra función. Y la tiroides tiene dos aspectos, la glándula tiroidea, la estructura y la función. Y por tanto, las condiciones de salud relacionadas con esta glándula tienen que ver con estos dos aspectos. Con las condiciones de salud relacionadas con la función como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, y aquellas condiciones de salud relacionadas con la arquitectura tiroidea. Con la estructura tiroidea, que en ese caso es cuando se habla, por ejemplo, de bocio. ¿Qué quiere decir bocio para la población cubana? No es más que el aumento o el tamaño de la glándula tiroidea. Y ese bocio o ese aumento puede ser con nódulos o sin nódulos. Entonces, esto es importante que se conozca porque muchas veces, incluso las personas a veces no conocen bien los términos, y dicen, tengo problemas en las tiroides. No, es en la tiroides. La tiroides es una sola glándula. Y cuando hablamos de tengo hipertiroidismo o tengo hipotiroidismo, estamos refiriéndonos a la función de la glándula tiroidea. Vamos a explicar entonces la diferencia, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Explicamos la diferencia entre ambas. Bueno, el hipertiroidismo no es más que la condición aquella en la que se produce un exceso de hormonas tiroideas. La glándula está produciendo, es como una fábrica, produciendo un exceso de hormonas tiroideas que, por supuesto, están incrementando la velocidad de todos los procesos metabólicos cuando estas hormonas empiezan a circular en sangre y a afectar a todos los tejidos. Por el contrario, cuando ocurre un hipotiroidismo, nos estamos refiriendo a aquella condición en la que la glándula tiroidea tiene un déficit en la producción de hormonas tiroideas y, por lo tanto, los procesos metabólicos están disminuidos, están enlentecidos. Y, por supuesto, los síntomas o los signos que se pueden encontrar en una persona, en un paciente, referidos a estas dos condiciones, tienen que ver precisamente con la diferencia que existe entre estas dos condiciones. Por ejemplo, en el hipertiroidismo, vemos una persona que puede venir, porque no siempre todos los signos están presentes, con protrusión de los globos oculares, como en el caso del exostalmus, que es como se llama esto realmente, aumento del tamaño de la glándula tiroidea, puede haber taquicardia o aumento de las pulsaciones del ritmo cardíaco, hay pérdida de peso, el metabolismo está acelerado y, por tanto, hay pérdida de peso, puede haber pérdida de peso, importante incluso con el apetito normal o conservado. Es una persona que tiene aumentado el peristaltismo intestinal, puede haber aumento de las deposiciones, incluso hasta diarrea en esta persona, aumento del ritmo respiratorio, intranquilidad, hipersinencia, ansiedad. O sea, cuando usted es una persona allá con estos síntomas de hipertiroidismo, está viendo a una persona como si estuviese hiper excitada, temblor. Por el contrario, cuando usted ve a una persona con hipotiroidismo, es todo lo contrario. En cámara lenta, la persona está lentecida, la persona tiende a ganar peso, incluso puede haber hinchazón en algunos tejidos, de aspecto de rostro hinchado, las piernas hinchadas, el pulso está más bien bajo, la piel está reseca, fría, el pelo puede estar en quebradizo. Por supuesto, estoy poniendo ejemplos extremos de ambas condiciones. Dentro de ese espectro, hay casos que son floridos, que son variados, hay una mistura. Que quizás pudieran confundirse con otras enfermedades. Con otras condiciones, cuando esto se presenta de forma más tenue. Y una cosa característica, un aspecto característico del hipotiroidismo, de ese lentecimiento, es que afecta incluso el pensamiento. Es una persona que está pensando lentamente, usted le hace una pregunta y no es capaz de responderle con agilidad. Y es una persona también que le va a responder lentamente. O sea, hay bradisiquia, con respecto al estado mental, y hay bradilalia, hay lentecimiento del lenguaje. Y es una persona que también puede estar pasando por depresión. Y bueno, dentro de todos estos síntomas, hay otros que involucran, por ejemplo, la esfera también sexual. Tanto el deseo como el desempeño. En el caso de las mujeres, la ovulación, por ejemplo, que tiene que ver con la fertilidad. O sea, hay muchos aspectos que están relacionados con estas condiciones. ¿Dedicamos un aspecto entonces, o un tiempo específicamente a la mujer? ¿Cómo no? ¿Cuánto puede afectar el mal funcionamiento de la tiroides? Bueno, vamos a empezar diciendo que las enfermedades tiroideas, el mayor porcentaje de personas con enfermedades tiroideas son mujeres. Ya por ahí vemos que esto tiene una connotación desde el punto de vista de género. O sea, la mujer. Y aparecen estas enfermedades o se diagnostican a partir principalmente de la tercera o cuarta década de la vida. Es cuando tiene su mayor auge con respecto a la aparición o el diagnóstico. Y precisamente esto es una coincidencia en la mujer con una etapa especial en la vida de la mujer. Que es el periodo del clima aterio o de la menopausia. ¿Qué recomendaciones generales entonces le da usted a la familia, doctor? Con respecto a las personas que padecen de enfermedades tiroideas y la familia, en primer lugar es acudir a un médico si tienen síntomas, si creen o piensan o les diagnostican una enfermedad tiroidea, ponerse en contacto con un médico, cumplir con sus orientaciones, no automedicarse, educarse, porque es importante que una persona cuando le hace un diagnóstico leer sobre el tema, instruirse, cumplir con las orientaciones que el médico le diga. Y es importante en estos casos también el apoyo emocional. Cada 25 de mayo el mundo dedica una jornada para dar una mirada a esta patología, a esta enfermedad. Se realizan actividades en todas las naciones y Cuba no está exento de ello. Por supuesto. En el mundo se realizan actividades institucionales y fuera de las instituciones de salud. Incluso en el mundo se iluminan edificios, construcciones, haciendo alusión a este día. Es un día muy importante porque se busca concientizar a las personas sobre las enfermedades tiroideas y también al mismo tiempo desarrollar la percepción, la importancia que tiene el diagnóstico precoz y el tratamiento de estas condiciones. Muchísimas gracias doctor por visitar Hola Habana y siempre será bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto y un placer haber estado con ustedes en el día de hoy. Seguimos en Hola Habana.